Música Vamos de aquí, ¿no? Vale Vale, entramos Ahora, ahora, ¿no? A ver, saludo Vale Vale, vale Esta Esta Vale Sí, sí, ya, ya Y el qué Y esto, vale Un sniper, ¿no? Una pistola Y yo me lo ordeno Yo primero me lo ordeno Siempre Yo me lo ordeno Ay, yo también quiero balas Ay, que tenemos más que sin más Ah, vale Vale Eh, yo no sé cómo hacer para metal Sí Vale, vale, ya Espera, ¿podemos volver a comenzar, porfa? Es que yo Es que yo Oye Es aquí Es aquí Me cago en todo Es que yo soy malísimo Es Ay, te dejaba por cabida, ¿no? Aquí te dejaba por cabida Aquí sí Lo sabía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me matas, tío? Yo también te mato Vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no me dispara No te da Es que no entiendo por qué Ay, que me he caído Espera un momento Para, para de conseguir Que se va a acabar la batería del mando Se va a acabar la batería Se va a acabar la batería, ¿vale? Vale ¿Y lo puedo sacar? Ya, vale ¿Para, eh? Tres, dos, uno 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 Grito fatal Si soy malísimo, anda Ay, me he equivocado Soy más tonto Ay, que no me deja poner Ahora Vente para acá Vente para acá, hombre Vente para acá, hombre ¿Qué? 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 Ay, 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 ay Que te iba a reventar, eh Esto da poquísima vida Ya, ya, ya lo sé no estás tío ven a pelear con tu cuerpo con tu pecho ese que tienes venga va, cáete muy bien si me gusta verte y no me ha dado es un suerte chiste es que era el último pecho Suscribirá es hombre